Escuchadme El pasado Tiro en el tren, rompí el imperno, me odio Ya pensé ni ya para ellos Se ha acabado Desaparecido, desaparecido Intentando ocultar algo que está en el viento Que no puede parar, que no puede parar Intentando ocultar algo que está en el viento Los corazones llorando para no me llorar Lloran la muerte mientras que La mentiras callan la batalla No te animas sin duda Te odio todo lo que hay A tu acreedor Sangre del pueblo que no descansa libre Corre por las alcanzarillas del estado Envenenado por la sanción de mujer Condido, corrupto y desgenerado El terror, es el terror Lleva corbata y besa el papa El terror, es el terror Lleva corbata y besa el papa El terror, es el terror Lleva corbata y besa el papa El terror, es el terror Lleva corbata y besa el papa El terror, es el terror El terror, es el terror Terror democrático Terror democrático Terror democrático Sangre del pueblo que Que no descansa libre Sobre por las alcanzarillas del estado en el viento El terror, es el terror 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 ¿Habrá algo más precioso que la paz y la alegría? ¿Habrá algo más hermoso que un parque lleno de flores y vosotros jugando en él? ¿Habrá algo más bonito que un día bonito? Niños, aprovechemos cada instante las cosas bellas que la vida nos da.